La Corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado La Corredera En el barrio La Cachimba se ha formado La Corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busquen los bomberos Que yo creo que Tula lo que quiere, señor, es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay, por ahí viene el día de, en tremenda corredera Viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Carlos y Marco están mirando este fuego Si ahora no se apaga, se apaga luego candela En el cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que el cuarto de Tula, recogió candela Que el cuarto de Tula, recogió candela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tú le está encendida, llama a los bomberos Tú eres candela, afina los cueros El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tula, recogió candela Andega muchachos Se volvió loco Barbarito Hay que ingresarlo El cuarto de tu lado Le cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de tu lado Le cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de tu lado Le cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de tu lado Le cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Y no apagó la Georgia Y no apagó la vela El cuarto de tu lado Se quedó dormida Y no apagó la velaje